Buenas amigos de YouTube, aquí Adorax comentándote un gameplay del Call of Duty Ghost Jugando el modo de juego Build en el mapa acuático Este modo de juego, para los que no saben, consiste en dominar el área o el ambiente Que se yo, como ustedes quieran llamar Bueno, la zona, se llamaría aquí en estos términos de Call of Duty Y el equipo que más domine la zona, gana Es llegando a un punto del mapa y cuando tú llegas, tú vuelves a aparecer en otro lado Y este gameplay lo jugué hace mucho, así que no me acuerdo mucho de más detalles Pero una partida muy interesante, señor Así que, y ustedes saben que es lo que es, mamamuy Le vamos a meter con pepa a este gameplay Pero no van a hablarle tanto del gameplay Lo que le van a hablar, señores, es sobre el Spambox One Se preguntarán que tiene que ver eso, de que Spambox One Bueno, esto consiste, señores, en que la publicidad en Xbox parece no tener límites Bueno, todo esto empezó mostrando un pequeño anuncio en el menú principal de Xbox Aún pagando religiosamente una suscripción de Gold, como siempre debería ser Y parece que los muchachos de Microsoft han ideado otra grandiosa idea Para conseguir ingentes cantidades monetarias A costa de infiar de publicidad a sus consumidores Es decir, llenando a las personas que juegan en esta consola De publicidad y de anuncio Acerca de, como vendría siendo noticia de su país, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, según un artículo del diario estadounidense The Washington Post Microsoft utilizará los datos de localización de sus usuarios Para ofrecer anuncios políticos dedicados No tan solo en Xbox One, sino también en otros servicios de la compañía de Microsoft Puede ser, por ejemplo, Skype y el portal de Messenger Y así, pues, dependiendo de donde viva cada usuario Se mostrará un anuncio distinto relacionado con candidatos políticos de su territorio Pero esto no es nuevo, señores Esto es ya como hace como dos años, en el 2012 Cuando la última actualización de Xbox 360 Fue una actualización que impactó a todo el mundo Eso llegó incorporando como... Como yo le decía al principio Banners en el menú principal de la consola Un anuncio sobre la campaña política de Barack Obama Estuvo embedido en el dashboard de Xbox 360 Pasó tiempo, ustedes ven Entonces, una vez más, el problema no es el tipo de anuncios Políticos o comerciales Si no, la interrogante sobre si no gana suficiente dinero a la división de Xbox Con las suscripciones de Xbox Live Teniendo que añadir publicidad a la consola O sea, esto es algo como que innecesario Porque hacen este anuncio y vaina Para que el gobierno, lo que sea que se encargue de este anuncio Le paguen y ganen más dinero Porque nada más piensan en ganarse más dinero, esos cabrones Entonces, la preocupación que tienen los consumidores Con esta nueva Está focalizada en la protección de datos personales Y la privacidad Porque ustedes saben que esa cosa como que altera mucho Los datos personales de los usuarios Pues este tipo de publicidad se basará en la residencia de los usuarios Y su edad O sea, que según la edad de la persona Van a salir más La gravedad de la noticia Pues este tipo de publicidad se basará en la residencia de los usuarios Y sin embargo Son datos relativamente públicos O sea, no es nadie que Que nada más se queda dentro del gobierno Dentro de la compañía de noticia No, eso es algo que lo puede saber todo el mundazo Y dada su naturaleza En los registros de perfil de Microsoft El periódico Fuente Habla sobre acuerdos entre gente de Microsoft Y organizaciones políticas Sobre todo relacionadas con los conservadores Su reunión anual se está celebrando actualmente Es decir, en estos momentos Están Debatiendo sobre esto Sobre estas noticias Y señores, yo creo que ustedes al final de este gameplay Si se acuerdan, claro Porque les voy a hablar sobre el gameplay Me dejen en los comentarios Su opinión sobre esto ¿Qué ustedes piensan? ¿Está bien así? Poniéndole más noticias a esto ¿O ustedes creen que esto es innecesario? Como yo pienso Porque es que en verdad señores Esa vaina como que Para eso está La noticia, la televisión Pero Dice que para tú Donde tú juegas y vaina Informate Por un lado es bueno Está informado Pero ya tú tienes otro medio Para tú enterarte de De esa noticia Y la información Entonces yo encuentro eso Algo innecesario Bueno, ya comentándoles Sobre el gameplay Este gameplay Fue un gameplay bacanito Jugando con el Maniac Me divertí mucho En verdad Esa es una racha Que en verdad Voy a usar mucho Y más para así Pequeño como este Que tú te pones esa vaina Y los tigres no te pueden matar Pero sí saben tu ubicación Por ejemplo A mí Esta gente ya sabía Donde yo estaba Yo me estaba entreteniendo Ahí deslizándome Jugando como un super crack Está demasiado divertido Y se lo recomiendo Que se pongan Maniac Que es un racha de baja Ya que también Le da más ventaja Jugando así Apuñalando personal Porque O sea que te dan Trofeo Y vaina así Pues tú estás consiguiendo Kill de ese modo Porque no es lo mismo Tú mata a distancia Y mata a todo el mundo Apuñalada Entonces aquí uno Coge esta vaina del piso Que no tengo ni puta idea Que bueno Una caja de munición Del otro enemigo Con el Maniac O no sé si era por la ventaja Que yo tenía puerto Yo podía ver los Kills Y este desgraciado Me mató Por una ventaja El desnivel del suelo Como yo estaba más arriba Se me complicó Darle la apuñalada Y el cabrón Que yo tenía un sniper Y me dio Un maldito Quizco Del puta madre También este arma Para los tigres Saben jugar mucho Con quizco Con sniper Y eso Y mira este palomito Como un rayo No me mató Yo no entiendo Esta persona Como es que Te dejan vivo Están atrás de ti Y no te matan señores Eso es algo como que Wow Entonces El arma que yo estoy usando Que es la mejor arma Para mí Es la Honey Badger Señores Esa arma Con silenciador Y extended mag O lo que sea Es una Puta arma Cheese O sea El arma que eso Es un arma que está Super wow Entonces como ustedes pudieron ver Y ahí yo me puse En la zona del enemigo Y reaparecí Al otro lado del mapa Donde está mi Mi punto de reaparición Que esa viene siendo Como la meta Entonces cuando yo aparezco ahí Sumamos un punto En mi equipo Y aparecemos en otro lado Para volver yendo Eso es como Captures de Flag Como quien dice Lo único que Cuando llega el punto Tu apareces otra vez en otro lado Es un modo de juego Bastante A Pero es como Si fuera Como una misión O sea Tu sabes que otro Más pasó misiones Pero estuve ya Como que más Específico Y más bacano En mi opinión personal Y como ustedes pueden ver Los puntos Estamos perdiendo Quedan un minuto y medio Y yo soy el único Que estoy haciendo algo En mi equipo Porque los hijos Como que no matan Ni nada Y no hacen su objetivo Yo estoy jugando Por matar En verdad Pero por limpiar el ambiente Para que mi equipo Avance más cómodo Entonces yo puedo Haber aquí en el radar Que un hijo de puta Me estaba disparando Y con esta Alma que cogí del piso Señores Siempre cojan Almas del piso Porque cuando ustedes Cogen armas del piso Están O sea Como que siempre Es más poderosa Que la que tu llevas Y te da idea Para tu tener Más armas Como ustedes pueden ver Ya que yo estoy jugando Por objetivos Ganando puntos Consiguiendo puntos Pero Son pocos los de mi equipo Los que hacen eso Ellos se preocupan Que se yo por qué Se preocupan más Por defender Que por atacar Entonces ya yo estoy aquí Tengo que analizar el área A ver si están los camperitos Ahí en el área Antes de yo ya capturar El objetivo Entonces ahí yo voy Porque no me gustaría Que me maten Yo llegando al objetivo Y mucho menos Si tengo Un kilo Dos kilos O racha Lo que sea que tenga De racha Entonces Aquí yo estoy jugando Ya con especialista Cuando me cambié la clase Ustedes saben Como tú tienes Todos los perks Señores Eso es algo de puta madre Tanto como Modern Warfare 3 Lo único que no es tan Apero como Modern Warfare 3 Entonces nada señores Recuerden que Dejame en los comentarios Su opinión Sobre la noticia Del Xbox One Y para qué consolas juegan Yo juego para Play 3 Me preguntan Si me voy a comprar La Play 4 Y le digo que Tal vez me compre La Play 4 Slim En los comentarios Entonces saben señores Recuerden calificar este video Me gusta Favoritos Y suscribirse Para más gameplays Nos vemos en la próxima Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!